El Partido Socialista presentará dos mociones al Pleno de mañana. La primera de ellas sobre la deuda municipal para volver a solicitar información detallada sobre la misma, ya que en dos ocasiones anteriores el Gobierno local rechazó la propuesta socialista de crear una comisión informativa sobre las cuentas municipales. Porque está acabando una nueva legislatura y, sin embargo, el Partido Popular a día de hoy, después de 12 años de gobierno, todavía no ha sido capaz, o mejor dicho, no ha querido dar los detalles de la deuda al resto de grupos políticos y, por tanto, a la ciudadanía de Coim. Después de 12 años de gobierno, 12 años en los que vienen hablando reiteradamente de la deuda, una vez es que si son 30 millones, otra vez es que si son 24 o son 12 millones, todavía, como digo, a día de hoy no han querido dar al resto de grupos políticos el detalle de la deuda legislatura por legislatura. El PSOE acusa al Gobierno local de mentir sobre las cifras de la deuda municipal y se compromete a crear un Observatorio Público de las Cuentas con publicaciones periódicas. Además de conocer los resultados de la auditoría, de conocer los resultados de los distintos préstamos que existen a lo largo, como decimos, de la historia del Ayuntamiento de Coim, también queremos dejar claro que el Partido Socialista no ha gobernado en solitario este ayuntamiento desde la legislatura del año 83. Es decir, hace más de 30 años, casi 40 años, que el Partido Socialista no gobierna en solitario el Ayuntamiento de Coim. Por tanto, todos los pájaros comen trigo y la culpa es del gorrión. Es decir, todos, todos, absolutamente todos los grupos políticos han pasado por el Ayuntamiento de Coim y el San Benito se le cuelga al Partido Socialista. La otra moción será para pedir el arreglo del camino de elegido y todos los carriles en general que se encuentran en mal estado.